Bienvenidos al canal, vamos a trasplantar estos dos calanqués tomentosa que compré el último viernes de este mes en el vivero así que vamos a empezar por enseñaros la que yo tengo que es la muy conocida como panda son tres plantas porque me gustan los calanqués también me gusta plantarlos de forma compacta y además este es un tipo de tomentosa en panda que crece compacto y que como veis está creciendo más que los otros dos pero ahora mismo ya en verano está durmiente bueno os comento que yo esta planta es de las que riego por el tacto de las hojas pero más o menos pues cada ocho o nueve días ahora que estamos en verano y hemos pasado olas de calor pero hay que tener en cuenta que esta maceta es bastante alta así que mirad como están las hojas yo si están las hojas así no riego lo que yo encontré les está quitando el sustrato y por supuesto pues se llenan de sustrato todas las hojas por las bellosidades tomentosa es según las raes que tienen tomento y tomento es bello, pelo o pilosidad en definitiva que de las tomentosas todas son belluditas y en equeberias pues tendríamos las cetosas y tendríamos otras tomentosas dentro del reino de las suculentas bueno pues vamos a trasplantarla esta normalmente la encuentro yo en el vivero pero no la he comprado nunca porque me gusta plantarla con algo más y nunca he sabido y cuando he visto esta que no la conocía pues he dicho es el momento los tomentosas son más de 100 variedades y los más conocidos pues ya sabemos que son el soldier, el panda, el címanon pero hasta 100 pues ya vemos si hay variedades de la tomentosa como le diráis calanco es un calanqués pues bienvenido sea y tiene unas raíces tan pequeñas yo voy a ponerla en esta macetita que no es muy grande y ya en su momento veremos si la trasplantamos a otra mayor bueno vamos a buscar el lado mira para acá no sé si lo veis se abren dos hojas entonces ahí no lo vamos a enfrentar a la planta y estas son tres y se me han caído tres plantitas y se me han caído ya dos hojas se reproduce como sabéis muy fácil pero el tema es que están llenos de sustrato las hojas pues luego tenemos que hacerle una limpieza o esperar también unos días a que vamos a ver como puedo yo coger esto que veáis mejor a que el sustrato que traían pues seque bastante se llena mucho porque les traen el sustrato de vivero puesto hasta la bola que diríamos aquí que es que vienen bastante bastante enterradas con lo cual pues luego está más manchada esta es una planta que está claro que es mucho más débil y que se le rompen fácilmente las hojas la reproducción es muy fácil pero muy lenta y si yo tuviera ahora mismo un esqueje de la panda pues también lo metería dentro pero las reproducciones que tengo son muy pequeñas yo que no quito hojas sino que reproduzco las que se caen y nada más bueno pues más o menos quedaría así a ver ya se está esta ya se está cayendo apretamos unos golpecitos para que baje el sustrato si hay que rellenar un poco pues se rellena hay que olvidarse si llenamos o no llenamos las hojas porque es imposible casi no mancharlas así que ya luego procederemos a limpiarlas un poco y ya está el a mí me gustan mucho los calanchés calancóes o calanques pero me gustan más las equeverias las grastoverias y sobre todo me gustan estas en comunidad plantadas pues un grupo de ellas de forma que veamos una maceta pues bastante completita vamos a ponerle su piedra volcánica que va a ayudar a la verticalidad ¿lo ves? de esta plantita en estos momentos en que pues con esas pocas raíces que tienen pues le es bastante difícil a estos tallitos sostenerse por sí solos mira cuanto más chica sea la maceta más complicado por eso siempre le pongo un platito para que vaya cayendo y no tengamos luego piedra volcánica por toda la casa aquí ¿qué pasa? pues que se vence bastante y lo que vamos a tratar es de ponerle un poco más de piedra volcánica en esa zona en cuanto a a la limpieza yo os aconsejo que en estas plantas pues esperéis algo más a que esté seco el sustrato pero mirad yo he encontrado la fórmula con mi cepillito de cejas porque es bastante duro y con otras no sale y bueno pues está un poquito manchadita pobrecita pero plantada y con dos hojas menos pero esperamos que se reproduzca pronto le salgan hijuelillos y la maceta pues se vaya rellenando y yo creo que juntitas pues están muy bonitas y más bonitas que solas porque hacen un bonito contraste bueno pues eso es todo espero que os guste y que plantéis ya antes de que llegue otra ola de calor y tengamos problemas con nuestras plantitas yo ya no compro hasta otoño y me quedan pues los trasplantes de las últimas compras de primavera y se acabó ya a cuidar el jardín todo el verano dejad un like si os ha gustado suscribiros si no sois del canal bienvenidos todos de nuevo y un abrazo y un abrazo y un abrazo y un abrazo